Mercadona remodela su comité de dirección con promociones, El Mundo. Ambos nombramientos en formación son fruto de la promoción interna, ya que anteriormente Pilar Sanz era directiva en el Departamento de Tiendas y Prescripción Perecederos, mientras que Lourdes R. Todos estos movimientos están dirigidos a fortalecer más la estructura del comité de dirección y, en particular, de los diferentes departamentos de compras, avanzando en la evolución hacia modelo de proveedor totaler para tener a los mejores proveedores especialistas en cada producto, actualmente más de 1.400, según informó la propia compañía. Desde Mercadona se quiere agradecer la dedicación que tanto Ramón Bosch como Dani Blasco y Carlos Pérez han mantenido como miembros del comité de dirección para contribuir al éxito de la compañía.